En un 23 de junio, estado de Guanajuato, mataron al pidio paso, y espera de un 24. Entraron a una cantina, varias copas se tomaron, en bromas y en borracheras, bastante se lastimaron. Esta copa no la tomo, se me arrenda de los dientes, no vengo a tomar de cuello, ni a platicar con valientes. Le contesto, Feliciano, yo te entro con toda el alma, porque me lo han informado, que eres fiera de la palma. Le contesto el pidio paso, con un puñal en la mano, si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano. Se salieron para afuera, el pidio salió primero, pero estaba traspasado, con una data de acero. En eso llega su madre, al verlos estremeció, con ansias les preguntaba, señores, ¿quién lo mató? Le contesto, Feliciano, señora, yo lo maté, no vengo a perder el tiempo, ve a conceder su merced. Vuela, vuela, palomita, párate en aquellos llanos, anda a avisar a la palma, que lo mató Feliciano.